A Dios no me levo, no me dejes, disculpando, na-na-na, na-na-na, na-na, na-na-na, 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 na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na, na-na-na. Quiero un bebé en el corazón, cuando mamá se atiende mi corazón en el corazón, me pinto una sonrisa como una tierra, una canción, me pinto una sonrisa como una tierra, una canción, Amén. A ver, cante fuerte que no escucho, vamos. Amén. 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 ¡A ver los niños, ayuden con las palmas! Aquí estoy grabando a los inquietos para que la mamita vean. Cuando mamá me arrulla no me da miedo la oscuridad, es como un tibio ángel que entre sus brazos me da la paz.